super buena bueno amigos una vez más aquí estamos en la bahía de Tampa y como pueden ver está el clima super feo pues hay un aire bien feo pero gracias a Dios ya nos ha agarrado el palco tengo tres varas grandes de 12 pies con nylon de 30 libras casi 5 onzas de plomo porque la corriente está bien fuerte hoy estamos usando también los nubes circulares y ruedas de 50 libras ok y por el momento les voy a enseñar lo que ya ha agarrado pero quédense para que vean el vídeo que está súper bueno amigos bueno y así va nuestra nevera en el día de hoy no 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 Gracias por ver el video 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 Big boy Big boy Big boy Big boy Big boy Super amigos Ya empezaron a caer aquí Bueno y así va nuestra nevera en el día de hoy Big boy 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 Gracias por ver el video. Miren bien, amigos Me están picando ahora Vamos a chequear las otras papas Miren que bonito Clásico, ¿verdad esa? Vamos a medirla, pero creo que tiene las 11 pulcadas Después, aquí hay 11 pulcadas y medias Así que está buena, me estará la casa Recuerden que la medida mínima de esta es 10 pulcadas Y te puedes llevar 5 pulcadas Ya está, ya está, ya está Aquí se puede llevar 5 pulcadas Y te puedes llevar 5 pulcadas No te puedes llevar 5 pulcadas Miren eso amigos, cada una es más grande que la otra Wow, hoy sí que están saliendo, super grande hoy las luchas, miren este Puede que hay que juntar el amigo No hay que juntar el amigo, no hay que juntar el amigo pues se los vamos a dar a los muchachos que están aquí, se los vamos a dar para caminar just cut it in pieces or filet y otra más amigos pues sinceramente están super buenas hoy esta se ha tragado el absuelo, le vamos a quitar el absuelo y lo vamos a soltar y se va a decir, ahí queda, vamos vamos a ver un poco más amigos pues de tirar cayendo la carnada en el agua pues ahí la agarró un poco más más amigos y siguen cayendo las truchas, las combinas siguen cayendo esto está súper bueno hoy pues a pesar de que el día está bien feo con el aire, siguen cayendo amigos y siguen cayendo y seguimos sacando truchas amigos bueno eso ha sido todo por hoy así ha terminado nuestro cooler y una cubierta también por ahí abajo nada, no olviden de suscribirse y denme un like los quiero amigos